Música Música Deberte a matarme de felicidad Tu amor tienes que empezar a matar Música Deberte a matarme de felicidad Música Deberte a matarme de felicidad Música 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 El frío por el fuego Sorpréndeme llenando Mi cuerpo por tus besos No esperes más, soy todo tuyo Entriégame tu pasión Quítame todo hasta el orgullo Hazme que pierda la razón Desnúdame de una mirada Cúbreme todo por tu piel Abrázame y dígame amas Que por lo siempre voy a ser Todo tuyo Cúbreme todo por tu piel Gracias por ver el video